También hablar de una situación, como decía Sofía, de lo que estaba pasando en el Amazonas, ¿no es cierto? Y el tema del cambio climático, de que los principales mandatarios también lo pongan a la mesa de las deliberaciones. ¿Está ocurriendo esto, sí o no, en el G7? Thais, buen día. Buen día. Sí, y un poco también tener en cuenta las posturas de determinados líderes. De hecho, recién hace unos minutos Kevin Lipta, que es el corresponsal de CNN para la Casa Blanca, ponía en Twitter que es, según él decía, Macron confirmó que Trump no estuvo presente en la sesión sobre cambio climático del G7, sí estuvo el equipo de Trump representando a los Estados Unidos, pero la ausencia tiene también su significado respecto de la importancia del tema. Y también lo último que se empezó a dar a conocer recién tiene que ver con el G7, va a desbloquear ayuda para los países afectados por los incendios en la Amazonía. Se está hablando de recursos tecnológicos, por un lado, en el caso de enviar aviones hidratantes, y por otro, fondos económicos, que se estaría hablando de 22 millones de dólares que se estaría aportando a los países afectados. Recordemos que los incendios, en mayor parte, se están dando en lo que es el territorio de la Amazonía de Brasil, pero también abarca a otros países, como es el caso de Bolivia. Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo continúa esto respecto de lo que es la ayuda, y sobre todo porque a nivel de relaciones internacionales hubo ya un cruce entre Bolsonaro y Macron, por esto que recién comentaban respecto del acuerdo Unión Europea y Mercosur, que es algo que Macron ya venía diciendo, y que incluso lo había dicho en relación con Trump, que él no iba a firmar acuerdos comerciales con países o con gobiernos que, digamos, fueran en contra de lo que era la implementación del acuerdo de París. Y como tanto Trump y Bolsonaro habían manifestado, ¿no?, su interés de salirse del acuerdo, hoy continúan ambos sobre la mesa de negociaciones, es que hay que ver cuáles son también las repercusiones. La Argentina, bomberos voluntarios de Argentina, se ofrecieron a concurrir a Brasil para dar una mano. Bueno, digamos, quiero agregar a esto nada más, a la información, son 400 en total que se han inscrito para poder participar ayudando justamente a sus colegas brasileños. Algunos han dicho que están disminuyendo los focos ignios ahí en la zona, pero digamos, el desastre ya está causado, ¿no es cierto? Y algunos hacían la comparación de que es menor a lo ocurrido en 2004 o 2014. Mirá, hay distintas cifras que hay que tener en cuenta, el tema es que hay que ver si se compara el mismo periodo o no. Tenemos una placa para ver algunos de los incendios en Brasil, ¿no?, en general, de lo que fue sobre todo este año. La cifra que tenemos es lo último que estuvo estimado hasta ayer por parte del Instituto Nacional de Investigación Espacial, y de enero a agosto de este año se registraron 80.626 focos, ¿sí?, de incendio en Brasil. Más del 50% de esos focos corresponden a lo que es el territorio de la Amazonía. Ahora, en relación con lo que vos mencionabas, lo que decían muchos expertos es que la magnitud ya de lo que estaba afectado por el fuego, ¿no?, no es únicamente que enviando bomberos se soluciona, sino que acá se decía la mejor solución sería que viniera la lluvia, ¿no?, en un periodo que sabemos que está en sequía y que este año 2019 no es tan intensa, ¿no?, o severa como en otros años. Pero ahí en lo que veíamos en la placa, sí, este año se estima entonces que al momento hubo un 80% más de incendios que otros años. Y acá es donde viene la parte del análisis, ¿no?, respecto de lo que son las causas, que son varias. Yo reciente decía, ¿hay periodo de sequía? Sí, pero no es una sequía tan severa como otros años y todos los expertos coinciden en que no se le pueden atribuir a cuestiones meteorológicas, ¿no?, lo que son las razones, sino que acá está la mano del hombre, ¿no? Después hay que tener en cuenta esta práctica que se hace de quema, ¿no?, en el uso de la tierra, en donde se queman justamente el suelo para después utilizarlo para diferentes usos. Ahora, con los intereses del agronegocio, ¿no?, para expandir lo que es la ganadería y las agriculturas intensivas, y con un gobierno que facilita un poco, ¿no?, toda esa actividad ilegal, es que por eso explicarían estos números, relacionándolo también con otro número importante que es el aumento de la deforestación en Brasil desde que Bolsonaro está en el gobierno. Y teniendo en cuenta que él ha manifestado, incluso estos días, ¿no?, de por qué no explotar un área como la Amazonía, o sea, en lugar de tener una postura más de conservación. Ha sido criticado, digamos, en Brasil, incluso por, por ejemplo, Marina Silva, la exministra de Ambiente, durante lo que había sido el gobierno de Lula, hablando de esto, de cómo al desmantelar lo que son las políticas ambientales, después se ven, ¿no?, los efectos. En Brasil, en los últimos días, se produjeron varias manifestaciones, digamos, en rechazo, obviamente, a la no política ambiental, en este caso, de Jair Bolsonaro. Y Jair Bolsonaro, digamos, siguió con el embate en redes sociales, con un desinterés muy particular, en donde la verdad que preocupa porque tal vez no sean los autores de los incendios, pero tampoco son autores de contrarrestar los mismos focos, es decir, están en una encerrón en el cual ¿quiénes son los que gobiernan en esto de controlar el fuego o atacar el fuego? ¿La misma gente, los mismos bomberos, per se, es decir, con algunos gobernadores de distintos estados que han tomado las cartas en el saunto allí en la zona? Sí, no queda claro bien todavía cómo es que se está realmente combatiendo, ¿no?, el fuego, si bien desde distintos representantes del gobierno de Brasil dice que han tomado cartas en el asunto, pero eso todavía no queda claro. Lo que sí se sabe es que si hubo recortes presupuestarios en determinadas áreas y se redujo también el control, sobre todo, de lo que son las actividades ilegales de quema, ¿no?, ahí es donde viene esto de facilitar este juego, ¿no?, de actividad ilegal y de quema en pos de que después de los incendios se pueda utilizar la tierra para la ganadería y la agricultura intensivas, o por lo menos esos son los intereses que hay de determinados sectores. Para entender, como bien dijiste, hubo manifestaciones, hubo de hecho una manifestación acá el viernes frente a la Embajada de Brasil en Buenos Aires con una participación, te diría, sobre todo de jóvenes, ¿sí?, que esto viene un poco también con el movimiento, ¿no?, que hay global de jóvenes exigiendo a los líderes acción frente a cambio climático y una postura de Bolsonaro que en realidad nos sorprende, o sea, se sabía desde la campaña cuál era su postura en materia ambiental, el tema fue que con esto de la Amazonía se dio cuenta, ¿no?, cuáles son también las consecuencias. De hecho, los representantes de distintas organizaciones ambientalistas a nivel internacional destacan que el tema se esté poniendo en la agenda mediática porque es algo que ya viene ocurriendo hace varios años, que este año alcanza cifras, digamos, destacadas, como recién vimos, pero dicen que se hable de este tema, implica hablar de muchas otras cosas, ¿no?, lo que es la expansión de la frontera agrícola, la expansión del agronegocio y también la incidencia que se puede tener desde el punto de vista de la producción y del consumo. Tenemos otra placa para entender un poco, digamos, el valor que tiene la Amazonía y desde el punto de vista de los servicios ecológicos que ofrece, no solo para los países, ¿no?, que conforman el territorio de la Amazonía, sino también para el mundo en general. Vos fijate, el 10% de la biodiversidad conocida a nivel mundial se encuentra en la Amazonía, la Amazonía es el hogar de toda esta biodiversidad, entre el 17 y el 20% del agua dulce del planeta, ¿sí?, se encuentra en ese territorio que abarca 6,7 millones de kilómetros cuadrados de bosques y para figurarlo sería algo así como dos veces el tamaño de la India, si uno lo quiere figurar en el mapa. En la Amazonía viven 34 millones de habitantes y acá es importante tener en cuenta las comunidades originarias, ¿sí?, que habitan ahí y que en muchos casos son las que, digamos, son las que están defendiendo justamente el cuidado de la tierra frente a los intereses, ¿no?, de ocupar tierras pertenecientes a comunidades originarias. Y por otra parte, este es el dato importante vinculado a lo que es cambio climático. El 10% de la Reserva Mundial de Dióxido de Carbono, de CO2, almacenado de todo el mundo, se encuentra en la Amazonía. Y acá lo que hay que tener en cuenta es que el bosque, ¿no?, actúa como una suerte de sumidero de dióxido de carbono, que mientras es sumidero, ese dióxido de carbono no va a la atmósfera. Después de los incendios, con la deforestación, ese dióxido de carbono termina yendo a la atmósfera y ahí es que justamente la contribución, ¿no?, al calentamiento global y por ende a lo que es el cambio climático. Y la polución, entre otras cosas. Exacto. Entonces, por eso es, digamos, la importancia que tiene la mayor, digamos, región tropical de lo que es el planeta y por lo cual hay que, digamos, ahora ya estaríamos hablando de, bueno, cuáles van a ser las acciones pos el desastre, ¿no? Lo ideal sería preservar, o sea, tomar medidas, acciones previas. Y por eso lo importante también lo que están diciendo las organizaciones de cómo uno puede ayudar van desde apoyar justamente organizaciones que tienen actividades de conservación en el área hasta elegir candidatos, ¿no? Elegir a líderes políticos que tengan políticas ambientales y climáticas. Sí, sí, un complemento de todo. ¿Cómo se dice? Amazonas, Amazonía, porque viste que hay una, no digo discusión, digamos, algunos dicen de una manera, ¿está bien dicho de las dos formas? ¿O por qué se dice Amazonía? En realidad, según la Real Academia Española, se puede decir con la pronunciada, con la tilde o sin la tilde, Amazonía o Amazonía, después puede depender también del país en la pronunciación, lo que sé que hay que diferenciar es Amazonía de Amazonas, ¿no? Porque Amazonas puede corresponder, digamos, a lo que es el río y Amazonía a lo que es la región. Toda la zona, ¿toda la zona es Amazonía o Amazonía? Exacto. Cualquiera de las dos está bien. Sí, dependiendo según la pronunciación, es una conversación que tuvimos hoy con Valeria. No, no, pero digo, en general, vos escuchás a algunos que dicen de una manera o de otra acá, ¿no? Sí. Y después escuchás en Brasil, los canales brasileños que dicen Amazonía. Es decir, entonces, ellos, obviamente, que viven allí, saben cómo se dice, entonces respetemos cómo se dice también Amazonía. Por lo menos eso es lo que han dicho los expertos y la pronunciación respecto a la Academia Española, sí. Está bien, las dos opciones, pero siempre mencionando Amazonía, Amazonía, no Amazonas. Sí, por lo menos para referirnos al área que abarca, ¿no? A toda la área. Exacto. Y es importante sí tener en cuenta porque en las redes sociales muchas personas de Bolivia decían, no está ocurriendo, che, no está ocurriendo solo los incendios en Brasil. Y sí es importante tener en cuenta eso y que los efectos no solo se sienten en Brasil o en Bolivia, se sienten también en otros países. De hecho, hay que ver también cómo pueda llegar a impactar, ¿no?, en Argentina. Bien, después vamos a estar hablando del tema del humo, si llega o no llega aquí a la ciudad de Buenos Aires, de hecho está llegando, ya ha llegado al norte del país, después vamos a hablar con Nacho López-Samorena a ver qué pasa con ese tema. Taís, gracias. No, por favor, seguramente vamos a seguir, ¿no?, porque ese tema va a llevar a... Ojalá se apague prontamente porque está todo el mundo preocupado por eso. Sí. De eso respiramos y vivimos. Gracias. Gracias. Bueno, y cambiamos nosotros de tema totalmente.